Con cariño para toda mi gente de Cangueo Esto es Corazón Tierra Calenteño Y vamos todos a bailar Ya voy llegando a mi Cangueo, voy a la fiesta de San Simón Y en el pueblo hay ajetreo, pues se preparan pa' la ocasión Y los turistas vienen llegando a los festejos de la región Parecen rosas que tienen alas, son mariposas de tu mansión Y en tus subidas y en tus bajadas se mira el túnel de San Simón El monumento de los pineros, el acueducto y la estación Es un orgullo ser de Cangueo, yo te presumo por donde voy Por tus iglesias y miradores, por tu comida y tu tradición Tu gente es noble y emprendedora Y tus mujeres son un amor Ay Cangueo de mis amores Te llevo dentro del corazón Cangueo, eres una bella comarca de mariposas monarca Que vuelan alrededor, en la sierra de Chihuahua y el Rosario Se divisan tus santuarios con tus mariposas de flor Desde lo alto de las montañas se ve el Cangueo y su catedral Vengo llegando desde el Cangueo, se me hace tarde para llegar A mi pueblito tan pintoresco en el estado de Michoacán Es Cangueo, un paraíso de verdes vinos y de Ollambé Donde se encuentran las mariposas siempre jugando como bebés Desde noviembre al mes de marzo las mariposas volar se ve Es un orgullo ser mi Cangueo Yo te presumo por donde voy Por tus iglesias y miradores Por tu comida y tu tradición Tu gente es noble y emprendedora Y tus mujeres son un amor Hay engañeos de mis amores Te llevo dentro del corazón Somos Fue Music Por tu comida y tu tradicion